Desde finales del año pasado, la baranda de seguridad en ese sector de Pérez Celedón luce así. Esta situación se presenta a un costado de la carretera Interamericana Sur, a la altura de Barrio Loma Verde. Como asociación de desarrollo y también como parte de comités nos han hecho el llamado y ante la preocupación que nosotros tenemos con la baranda que después del accidente del noviembre del 2022 quedamos sin baranda en esta zona. Es un trayecto donde las personas son muchas las que pasan en el día, ¿verdad? Ahora imagínense los meses y los meses que hace que carecemos de esta baranda. La asociación enviará una carta al Consejo Nacional de Vialidad con dos opciones. La asociación como tal, junta directiva, está realizando una nota para enviar a Conavi para solicitar la colaboración. Si no hay presupuesto, estamos también dentro de la misma nota dando la solución de que ellos mismos nos presten o nos hagan un acompañamiento con un ingeniero y nosotros como asociación podamos realizar la obra para terminar de darle una solución a este problema porque la altura es bastante y una persona en la noche o un niño o un adulto mayor que caiga ahí no sabemos qué le puede pasar. Por el momento, en lugar de la baranda de seguridad, existen cintas preventivas. La asociación sí vino un compañero a colocar esa cinta para que por lo menos las personas vean que ahí falta baranda porque depende de la distancia no ves que falta la baranda. Entonces eso es como un paliativo para poder nosotros hacer la nota, enviarla a Conavi, esperar la respuesta para darle una solución. Según la presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Villaligia, situaciones similares se repiten en otros puntos cercanos. Tenemos este otro aquí, que ese sí data muchísimo más años, como el 2018, por ahí, 19 antes, y también hay unas partes para bajito de Lina, que también hace falta baranda, y por el lado de Limbus Las Rosas también nos falta un pedacito de baranda. Todo esto es seguridad para el peatón. Nosotros como Asociación de Desarrollo tenemos todo el cuidado de que la población esté segura, no solo la de Villaligia, porque sabemos que por aquí pasan muchísimas personas de diferentes barrios. Entonces por ahí nosotros estamos trabajando para darle una solución definitiva a este problema. Una situación que en esta comunidad esperan que se solucione, antes que pase algún accidente. Gracias. 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 Gracias.